¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un rap recomendado por uno de los suscriptores. Y bueno, este rap se titula Eres mi ilusión. Amor en el anime, animando animes. No sé cuántos títulos tiene, tres títulos gente. Es del artista Ai Vitae. Bien, así que acá dice información, título Eres mi ilusión, intérprete Ai Vitae y Neshock. Bien, letra Ai Vitae y Neshock, video Ai Vitae y máster también por él. Acá está la letra, no la voy a leer. Bueno, esto fue sacado hace cuatro meses creo que fue. A ver, que pongo acá que esto te lo tira acá, exacto. Ah no, hace un mes fue sacado gente el tema este. Me lo recomendó un suscriptor que se llama Sindakil. Bien, no llegaba a leerlo bien. Sindakil gente. Me dice, me encanta tu reacción, podrías reaccionar al rap de amor en anime de Ai Vitae. Por supuesto bro, acá está, así un saludo para vos. Y vamos a estar reaccionándolo justo ahora. Al parecer, bueno, es un amor romántico. Digo, es un rap romántico, es un amor romántico, es el letra bato. Es un rap romántico. Y bueno. Al parecer van a haber series que conozco y otras que no. Antes de empezar, saluditos a los miembros del canal. Saluditos para Rodri, El Chico Sin Nombre, para Tix, Huaco, Akira, El Patrón, Arios y Martín. Ahora sí, escuchemos esto gente. Hace rato que no escucho un rap romántico. Empieza un pianito, suena más sad que romántico esto. Oh, cambió el instrumental. ¿Qué pasa? Escena muy linda. Estoy bien, ¿no? Me gusta, me gusta el inicio. Soy un joven. Nuestro amor es infinito como el tiempo. No me importa que tú tengas dos o más personalidades. Si nos amamos, lo demás es un problema aparte. Rompamos la barrera, esta que nos rodea. Aunque seas el principio de un futuro con penas. Tú me has revivido y no te dejo de pensar. Ahora me toca ser el peón que sirve a su jefa. Y te protegería de todo mal que surgiera. Por más que seas una chica ruda y yo un débil poeta. Estamos atrapados en un mundo que desconocemos. Estamos solos, es como el momento perfecto. Te conocí como una enemiga y ahora mira. Lo que siento por ti no lo siento por una amiga. Y si eres una de esas mujeres indiferentes. Que ignoras tal más guapo que se le presente. Yo no me daré por vencido, no cuentes con ello. Aunque no quieras intercambiar números de teléfono. Eres mis mañanas y mis noches de ilusión. La causa de esta inspiración. Más de siempre en nada te volviste. Es poesía plasmada en estas letras. Dando significado a cada una de mis líricas. Eres la otra parte que le faltaba a mi vida. El sol que vino a alumbrar a toda la penumbra. Ilusión eterna de tenerte entre mis brazos. Solo nuestro amor es infinito como el tiempo. Sé que me agradeces por haberte ayudado. Por haberte hablado, por haberte acompañado. Pero tú también cambiaste este cielo gris. Y juntos superamos los problemas del pasado. No importa que este mundo sea solo una ilusión. Mientras tú estés en ella siempre habrá una razón. Para intentar sacarte una sonrisa la cual me enamoró. De aquel ángel que siempre permaneció a mi lado. Tú no eres un arma para mí, eres humana. Sacrificaste todo a costo de tu alma. Si el mundo se acaba me quedaré contigo. Porque en cada latido tú y yo somos el mismo. Te crees un cero por todo lo que has fallado. Te esfuerzas demasiado por demostrar lo contrario. Pero no te preocupes, para mí tú eres Luis. Y yo seré tu espada hasta el fin de mi llamado. Eres mis mañanas y mis noches de ilusión. La causa de esta aspiración. No has desenfrenada. Te volviste es poesía plasmada en estas letras. Dando significado a cada una de mis líricas. Eres la otra parte que le faltaba a mi vida. El sol que vino a alumbrar a toda la penumbra. La ilusión eterna de tenerte entre mis brazos. Solo nuestro amor es infinito como el tiempo. Con mi brazo derecho en tu pecho, sacaría tu void. Y no te desmayes, a cambio te doy mi corazón. Pues para mí eres mucho más que un recipiente. Te amo por ser la llama que me mantuvo caliente. Por más que seas de poca economía y una chica curiosa. Calienta dominante, para mí eres una rosa. Que tiene que trabajar de algo que detesta. Te diré que guardaré tu secreto y siempre te cuidaré. Sé que te cuesta demostrar lo que tú sientes. No te preocupes, entiendo lo suficiente. Empezamos conquistando a personas diferentes. Y al final el dragón con el tigre permanece. Tan solo tuviste mi forma verdadera. Tan solo tuviste quien de verdad yo era. Y si me aferro en este espacio terrenales. Porque no quiero otra vida, contigo quiero estar. Eres mis mañanas y mis noches de ilusión. La causa de esta inspiración. Más de siempre nada te volviste es poesía. Plasmada en estas letras. Dando significado a cada una de mis líricas. Eres la otra parte que le faltaba a mi vida. El sol que vino a alumbrar a toda la penumbra. Ilusión eterna de tenerte entre mis brazos. Solo nuestro amor es infinito como el tiempo. Eres mis mañanas y mis noches de ilusión. La causa de esta inspiración. Tás desenfrenada. Te volviste es poesía. Plasmada en estas letras. Dando significado a cada una de mis líricas. Eres la otra parte que le faltaba a mi vida. El sol que vino a alumbrar a toda la penumbra. Ilusión eterna de tenerte entre mis brazos. Solo nuestro amor es infinito como el tiempo. Bueno. Me gustó. Me gustó. Fue lindo. Estuvo lindo. Me trajo nostalgia. Trajo muchos animes que he visto hace mucho tiempo. Y bueno. En ese momento veía muchos animes románticos. Y bueno. Casi toda la mayoría que pusieron acá los vi. Toradora, Clana, Tsukita Inayu, Angel Beat y muchos más que he visto. Estaban acá. Me gustó el tema de la letra. Me gustó el inicio. Puso frases de los anime. De los personajes. Me gusta. Me gusta eso. Me gusta como suena la instrumental. Por ahí una que otra cosa no me gustaron. Que fue el tema de la mezcla. Más que nada. La mezcla del estribillo. Siento como que no se escucha mucho su voz. Y lo opaca mucho el tema del instrumental. También el tema de las rimas en el estribillo. Me parece que no rimaron casi nada. Está linda la letra. Pero creo que se tiene que poder rimar con algo para que quede bien. Pero dentro de todo está linda la letra. La letra está linda. Después. ¿Cómo se llama este? Neshock. Pensé que Neshock había dejado de hacer rap. Había desaparecido. Pero al parecer no. No sé si estará su canal acá. ¿Lo habrá dejado? A ver por acá. Porque que yo sepa en ello que había dejado de hacer rap. Si no me equivoco. Pero bueno. Parece que. Muchas gracias Mariana por participar. Era el mejor. No sé mi equipo. O allá nada. No. No, no ha dejado su canal al parecer. A ver. Pero. Me gusta como rapea Neshock. Me gusta la voz que tiene. Tengo una voz medio achillona. Creo que para las melodías quedan bien. La letra que se hicieron los dos está muy bueno. Como dije. Rap romántico me gusta. Son escenas medio sad también. Te conocí como una enemiga. Y ahora mira lo que siento por ti. No lo siento por una amiga. Me gustaron las partes de Neshock. Me gustaron la parte de Vitae también. Por ahí eso que dije. Que fue lo de la mezcla. Que no se entiende muy bien en el estribillo. Me gustó que el estribillo lo hayan terminado los dos juntos. Al final. Que lo hicieron de lado a lado. Así que me gustó eso. Me gustó lo anime que pusieron. Me gusta la voz que tiene igual Vitae. Suena bastante bien. Creo que si le daría más presencia a la voz sonaría aún mejor. Para temas así. Me gusta como suena. Creo que el estribillo también me gusta. Pero no me gusta que no rime. Así que. Cuando termina con tiempo. A tiempo no rimo con nada. A ver. Escuchamos bien el estribillo. Además está acá en el cos. A ver. Acá está escrito. Eres mis mañanas. Mis noches de ilusión. La causa de esta inspiración más desenfrenada. Bien. Perdón gente. Lo tengo a la loma del orto al monitor. Vamos a estar escuchándolo. Vamos a ver. Para intentar salir de mi lado. Tú no eres un arma para que uno se acaba. Te quedas de cero. Espérame que ponga el estribillo. Por todo lo preocupes. Eres mis mañanas. Mis noches de ilusión. La causa de esta inspiración más desenfrenada. Te volviste. Me volviste. Estas letras dando. Dando significado a cada una de mis líricas. Eres la otra parte que le faltaba a mi vida. El sol que vino a alumbrar a toda la penumbra. Ilusión eterna de temerte entre mis brazos. Solo nuestro amor es infinito como el tiempo. Claro. No rima. Ninguna rima con determinaciones. Bueno. Capaz que lo habrá querido hacer así a propósito. Habrá parecido bastante poético. Pero por ahí no me gusta mucho que no termine en terminaciones. Pero bueno. Gusto de cada uno gente. Pero me gusta como suena. Eso sí. El tema le doy un 8. Hace rato que no escuchaba un tema romántico. Más estiloso también. Y me gustó. Me gustó. Ya estoy suscrito a Vitae. Me suscribiría a Neshock. Pero no sé si sigue vivo. Así que. Calculo que sí. Fue hace un mes. Así que calculo que debe tener su canal por ahí. Y bueno gente. Espero que a ustedes les haya gustado. No se olviden. Suscribirse. Dale like. Comentar qué les pareció. Comentar a qué quieren que reaccione. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!